Bienvenido a Ciudadano, es un programa que vamos a ir a tu barrio. ¿Tú eres de...? Del Príncipe. Del Príncipe. Oye, ¿y esto qué dicen? ¿Que en El Príncipe está lleno de yihadistas? Por dos, tres o cuatro como mucho, cinco que haya por ahí, no puedes meter lo que es el barrio entero en el saco. Y tengo conocidos ahora que están detenidos por lo mismo y tal. ¿Acusados de ser yihadistas? Si yo te digo que voy a ir, ¿me recibes ahí y me lo enseñas? Yo sí. ¿Nos damos la mano, si te parece, y nos vemos en El Príncipe? Encantado. ¿Tú me das tu teléfono, te llamo y me enseñas el barrio? Encantado, sin ningún problema. Venga, pues gracias. Hasta luego. ¡Kadur! Hola, ¿qué tal? ¿Nos enseñas El Príncipe? Y lo que haga falta en Ceuta. Venga, nos vamos. El Príncipe es un barrio tranquilo. Sí. Simplemente que a veces por una cosa o por otra salimos en las noticias en primera plana o como se diga. Yo te digo una cosa. Yo tengo amigos que son buenos y malos, pero yo no tengo ningún amigo terrorista. ¿Usted denunciaría a alguien a la policía diciendo que se va a ser yihadista? Pues, ¿qué quiere que le diga la verdad? Sí. Si es pariente a pariente mío cercano, no le dejaría de ir. Pero... Si veo que no va a hacer daño, me van a matar. ¿Y si no fuera pariente, le denunciaría? Pues, pondría mi vida en riesgo. No sería capaz porque tengo niñas. Ajá. Comprende. Usted tampoco lo haría, supongo. Ay, yo lo denunciaría. Es mi obligación como ciudadano. Poniendo su vida en peligro. Bueno. Sabiendo que es un vecino que al día siguiente le podría matar a su hijo o a su madre. Claro, eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo peligroso, no. El miedo. El buen chico, Kadir. No, es uno de los mejores sitios que tenemos en el barrio, hombre. Ajá. ¿Y por qué mata el Islam? No, no, el Islam no mata, que va a matar al Islam, hombre. No, no, al ser humano. Tío, todos nos somos buenos y todos nos somos malos. Le echamos de menos que salgan ustedes a la calle y decir, esto no nos representa. Ya, ya, ya. ¿Tenemos que tener miedo en España? No, 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 ¿por qué miedo? O sea, el jihadismo es luchar por tus hijos. Eso es jihadismo. Eh, oh, oh, eh, oh. ¡Al café! ¿Quién nos ha tirado piedras? Nos han tirado piedras. ¿Están ustedes bien? Bien, bien. ¿Todos bien? Tenemos ya. Nos han dado, nos han tirado estas piedras, pero no ha pasado nada, así que... Menos mal, menos mal. Pero, ¿para qué tú ves que hay gente mala? Cabrón. Hay gente que nos recibe como vosotros. Hay gente, hay de todo. Y eso es lo que ensucia siempre... La imagen. La imagen del barrio, ¿no? Ya está, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Qué susto me he dado! ¡Vámonos! ¡Sí que se ven! ¡Nos están invitando a terminar la entrevista, Kadir! En el barrio del Príncipe de Ceuta, detienen hace un año a ocho presuntos terroristas islámicos. Aún hoy siguen en prisión. Se dedicaban a reclutar y enviar yihadistas a Siria. Sus familiares se sientan ante nuestras cámaras. Quiero darles las gracias por atendernos, a Ciudadano, porque usted es Turía y usted es Fátima. Cuénteme cuál es su situación. La verdad, no sé lo que había sido. Estoy ya harta pensando en matarme, quitarme la vida, porque esto es injusto. Usted está muy mal, está llorando. Le han detenido a su hijo, es lo que quería explicar a los espectadores. ¿Y de qué le acusan a su hijo? De terrorista. De terrorista, de terrorista. ¿Y a usted? A mi hermano y a mis dos sobrinos de yihadismo islámico aquí en Ceuta. Yo le pido al juez que, por favor, que haga el juicio, que si es un deber de lo que están haciendo, los que lo han detenido, son yihadistas, que haga su justicia con ellos. Yo estoy a favor de la justicia. Si la justicia dice que ellos son así, que lo demuestren. ¿Ustedes creen que sus hijos son inocentes? Totalmente. Yo puedo poner mi mano en el fuego. Porque yo puedo entrar por ellos a la prisión, que son inocentes. Los cuatro. ¿Son del príncipe? Sí. Criados en el príncipe. Son españoles. O sea, las detenciones de sus hijos, de los presuntos terroristas islámicos... Ustedes dicen que todo es mentira. ¿Cómo son vosotros? Muy educados. Toda su vida está en el ejército. Y ahora mismo estaba trabajando en la prisión de vigilantes. Su hijo está ganando 1.600 euros. ¿Qué necesidad tiene de ser yihadista si está cobrando 1.600 euros? Mi hermano, por ejemplo, mi hermano es una persona que le encantan las gallinas. Hemos estado en el juicio en Madrid. La primera vez, cuando hemos venido, se bajó en Málaga. ¿Dónde va hermano a traer gallinas? Mi madre esperando. Mi madre estaba desesperada para ver a su hijo, para darle un abrazo... ...y él se bajó en Málaga para ir por las gallinas. Y la policía detrás de él. Cuando lo vio que se metió en una granja, dijo... ...esta persona no está bien de la cabeza, porque se han ido por las gallinas. ¿Le encantan las gallinas? ¿Cómo es un yihadista que le encantan las gallinas? ¿Qué tiene un corral ahí en el príncipe de gallina? No, puede haber un yihadista que le encanten las gallinas... ...si el problema es cuando nos maten, o cuando nos corten el cuello... ...o cuando... Esto está mal hecho. ¿Quién tiene la culpa de que sus hijos no estén con ustedes? ¿La yihad? La justicia. La justicia. O la justicia. Claro, porque que demuestren que son yihadistas. ¿Se demuestra que cualquiera de sus hijos son yihadistas? Ninguno es yihadista. Yo lo prometo. Yo me hago a su cargo de los tres, de los cuatro. Ninguno. Sí, se demuestra. Sí, porque no tiene ni pa' comer. ¿Cómo son yihadistas? Si no tienen ni pa' comer, porque los yihadistas tienen mucho dinero. ¿A su hijo le han detenido una vez y ha salido absuelto? ¿Le han vuelto a detener y cuánto tiempo lleva en la cárcel? Un año y cuatro meses. ¿Acusado de terrorista islámico? Otra vez. ¿Sus hijos y sobrinos? Mi hermano, igual. ¿Cuánto tiempo llevan? Un año y tres meses. ¿Ustedes creen en serio que se confabula la policía y la justicia española? Están haciendo una película con ellos, como han hecho con el príncipe. ¿Sus hijos entonces son hermanitas de la caridad? Quiero decir, son absolutamente inocentes. ¿Inocentes? Que nos demuestran lo contrario. Yo les doy las gracias por atendernos y que estemos de acuerdo en lo básico, ¿no? En la paz, en la concordia. Nosotros queremos la paz. Este verano, la policía detiene a la primera española dispuesta a sumarse a la yihad. Una menor ceutil. ¿No quieren hablar por qué? Si están hablando calumnias de su hermana, me gustaría que dijera cuál es la verdad de todo. ¿Por aquí puedo entrar? Somos de Telemadri. Después de unos minutos de conversación, la hermana de la niña nos concede una entrevista en exclusiva. ¿El sonido ya está? Claqueta, tres, dos, uno... ¿Cómo os enteráis de que ella se quiere ir de... bueno, la noticia habla de esclava sexual a Irak? Nosotros una mañana temprano, llama mi hermana por la mañana y nos dice que la niña había salido muy temprano. Y esa salida tan temprano, pues a nosotros nos da sospechas de que iba a ir para algún lado. ¿Lo que os dice a vosotras es que se va? ¿A dónde? Solo mediante un mensaje, pues pone que se va al paraíso. ¿Que se va al paraíso? Que ahí os asustáis. Sí, ahí es cuando nosotros pues nos hemos puesto alerta. ¿Entiendes paraíso como cuando alguien fallece y va al paraíso? Sí. Entonces denunciáis a la policía. Sí. ¿Has visto ya a tu hermana, no? Bueno, ella todavía está en estado de choque. Ella misma no sabe más bien dónde se ha metido. Una niña de 14 años. Se derrumbó, ¿no? Cuando la visteis, me has dicho antes. Sí, un poco. ¿Se puso a llorar? Sí. Normal. ¿Tú crees que a tu hermana la han engañado? Sí. No, no creo que la hayan adoctrinado ni nada. ¿No? La han engañado a través de las redes sociales. ¿Ha podido ser por aquí en la calle? No. Yo pienso que es a través de las redes sociales y no tiene que ser así como dicen a lo mejor de esto de islam y de cosas de radicalismo. Como a lo mejor la querían captar esta gente de pederastas, pueden ser de esta gente que se llevan a chicas para negociar con ellas así en sexo, pueden ser muchas cosas. ¿Es cierto que tú o tu hermana han metido en la cárcel alguno de vuestros maridos por pertenecer a la yihad? No, para nada. Eso es totalmente incierto. Sí que está en la cárcel el marido de mi hermana, pero no tiene ninguna prueba contra él de lo que dice. Sí. ¿Y le acusan de pertenecer a la yihad? Sí, pero no tiene ninguna prueba de lo que están diciendo. No es que le acusen. ¿Es tu marido? No. No. Es de otra hermana. Muy bien, pues te doy las gracias por atendernos. Yo creo que lo tenemos todo, ¿no? ¿Os falta algo que decir? Los que tienen que buscar son los que captan, los captadores. Que un año, dos, tres años, al fin y al cabo no es un peligro. Para la sociedad es un año inocente, que ha sido utilizado. Un año inocente y vulnerable. Es víctima. El peligro está afuera. La madre de la menor también se sienta por primera vez ante unas cámaras. Doña Fátima, muchas gracias por atendernos. De nada. Ha leído usted el titular, ¿no? Sí. De la noticia que dice, niña de 14 años, adoctrinada a través de Internet, se iba a Irak a ser esclava sexual. A mí la verdad me ha entrado como un pincho porque es una niña, es una niña que juega todavía con niños de dos y tres añitos. Es una niña que se relaciona con todo el mundo. Es una niña que es cariñosa, que es amable con todo el mundo. Y no es una niña de coger y largarse así por las buenas, nunca ha salido de fuera del país. Se va conmigo a Marruecos. Ella se pierde, se va sola, se pierde. Es una niña que nunca ha salido. Y claro, por la influencia, por el whatsapp de la gente, pues la han comido la cabeza a mi hija. Y esta muchacha, supuestamente, la que estaba con ella, es la que tiene que saber más cosas, porque es una mayor con 19 años. Y supuestamente, por la policía que investigaron, que ellas tenían pensado coger un avión que iba para Irak, supuestamente. Para Irak. Pues menos mal. Menos mal que... Pero la otra muchacha, yo sé que algo esconde, la otra muchacha de Melilla algo esconde, porque no va a venir de Melilla a coger a mi hija, a detectuar, para llevártela por gusto. A esa la han soltado, pero a mi hija la han puesto en un reformatorio, que no es derecho, porque yo estoy pasándolo mal. Me falta un fundeo de mi mano. Mi hija se dormía debajo de mis piernas. Mi hija no se separaba de mí, ni de su hermana ninguna. Y claro, pues... Es que... ¿Qué quiere que te diga? Que le han jugado la cabeza a mi hija. A mi hija le han puesto un chip en la cabeza. ¿Ha ido a ver ya usted a su hija, al reformatorio, donde la tienen? Yo he ido una vez a verla. ¿Y qué dice? Mi hija, de momento lo dicen, porque la psicóloga la está tratando, la trabajadora social, y de momento me han dicho que no hable con ella de esto. Mi hija, cuando fuimos, mi hija no estaba en sí. Mi hija estaba ausente, mi hija no era ella. Están utilizando los niños. Esto no es... Esto no es Islam. Nosotros lo vemos el Islam de otra forma, no así. Pero esta gente cambia mucho el Islam. ¿Te vio que cambió rápidamente su hija? Ella todavía no sabía nada del Islam. Una niña con un bikini del día a la mañana para que te cambie a un panuelo y una falda larga no es normal. El Islam no es radical. Se han publicado muchas cosas sobre su familia. No somos ni radicales ni nada, somos gente sencilla. Escuchamos música española, vamos a la playa, nos relacionamos con toda la gente. Todos los vecinos saben cómo es una niña inocente. Muy bien, doña Fátima. Le doy las gracias por atendernos porque sabíamos que no quería hablar con ningún medio de comunicación. Le reitero las gracias. Muchas gracias por atendernos. A ti. Y le doy mucho ánimo. Gracias. Solo que quiero que mi hija vuelva pronto conmigo. Solo que quiero, mi hija está pasándolo mal ahí. Asesor AWhat Exúntica ¡Gracias!